¿Qué cosa? ¿Ahora mismo qué rango soy? Soy super bronce ¿Y hay ult? ¿Estoy jugando ahora con un ultra bronce? No puede ser más bronce Pero se hubiera desvanecido el Kuga Creo que sí, no sé cuánto hit pega esa rueda pero el Kuga pega 3 Creo 4, no me acuerdo, el EX creo que 4, no estoy seguro Deja de hacerte que cristina Puta, quería mixarte por abajo y no... Quiero ir bloqueando la wea del Carmine medio mío Uy, hubiera confirmado, estaba para confirmarlo Ah, la orión vivo Goodbye ¿A dónde tiraste el Kuga el INE? Como que eso me descoloco ¿Qué DP más malo, weón? Por la chucha Sí, es re malo Uy, la wea mala, weón El DP del Carmine ese Brigido tiene harto... Bien, bien bueno, sí Harto rango El DP de la chiga es igual que el DP del Justine Igual de malo, weón Son horribles ¿Cachaste que le tiré el Kuga con la line? Y la orión pasó para el otro lado y no le pegó el DP de la chiga Pues bueno, y le quedó free para castigarlo Claro, le hizo counter a la Siza en vez de al... No me la podía confirmar Esa cantidad no... Me la pinche como... Me la pinche como... Pasé, verga ahí Vea 4 5 6 10 9 10 8 9 9 9 10 9 10 10 A la guay me agaché justo. Ah, no tenía ahí. Así es. No puedo hacer el setup, cochino. No, lo llegué. Muy lejos. Me peché para traer, me llegó el... el Dike. ¿Cómo llega con él? ¿Incluso con BP? No, no llegará. No sabía que era el inmersivo. Oye, BR me volvió a parar con Astral y la Ed me va a odiar. Pero... La ha hecho intacta. Hay una forma que contigo. Tontito. Tontito. No, eso... Si te parás con Astral y la Ed no te voy a respirar ni una, güey. Tontito. Ahí van los mix-ups y respetuos de toda la otra. No, no lo he visto. No, no... No. No, no. No, no. No, no. Puedo hacer como 2C y luego hacer Porque te pegué 2C recién y después 2A Claro Si por si acaso Porque es bueno para meter presión de repente Uy lo bloquee bueno Alcanzar Rexelor no se lo no Eso no Ah el cuchito Ah el cuchito Puedo hacer la relique a HP 1 Ay no Imputea la wea por las luchas No me voy a guardar No me voy a guardar No me voy a guardar Si que hay safe No puedo castigar a esa wea Bueno saber Intente pegar 2A y no se puede Así que tiralo nomas Es como el El de la ori Pues anda de nuevo Oh 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 Debié agarrar a la line Y me cagaba a mi mismo Bueno Dead Oh Osea va a tirar el Cuando juguí en neutral nomas Tira ahí el puñetazo de la chica Deja ahí una distancia bien respetable igual Si 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 tengo que usarlo mas Eso si si te Te lo pueden frenar con un proyectil o cosas así El mismo mono no tiene proyectil Ah la linea pero Es dificil Tiene mas delay que la chucha ese proyectil Literalmente lo uso para hacer setup nomas Ciertamente no es la pistola de la rubia o el O el rey O el O el toga del jino Ni una esa wea Ah esta es mi pesadilla con mi PTC Cochito madre Mataba chucha Ahi el dp No estaba dispuesto a tomar toda esa presión Que paso? El Kuga no le llego? No Que es muy alto No te creo No te quiero No te quiero Te quiero Y no te quiero o cuando castigo, mientras bloqueo ahora que me aprendí los combos de este payaso oh me odio a Jaime que tiene, el assist del hype? no, no me gusta como personaje en general me cago mal ese ha sido demasiado bueno bueno wow wow wow, pero el burlado me encuentro como muy tontito para usar el mono ¿me ve literalmente a veces el hype? no, no a be, no a este juego que hache de poder, a be no no a be si La verdad es que esa barra es un negocio horrible. Eso es lo malo de ese ataque, eso sí que no recorre mucha distancia. Entonces lo podéis como, no sé, saltar y queda ahí muy expuesto. Pero como... No, chucha, no queda nada más. No, chigue. ¿Tú cacháis que el Hive tiene un loop en el aire? ¿Lo has visto? Mmm... No. Voy a hacer un loop con el... Con el C del Hive. Pero cambian. Ah, el que tira como... Un proyectil para abajo. Tira ahí como 3 veces agua. Oh, que nice. No, eso suena muy pochín. No, no lo he visto. No, no pega mucho, pero... Es como juntas harta barra. Eso es lo que tiene. Lo que he visto es que te hacen como el combo aéreo y terminan con el EX. Que te manda como la chucha para arriba. Eso sí. ¡Ah! Skip. ¡Imiamente! ¡Suscríbete al Dios mío! Sí, 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 sí! A Span clever.